Soy Marco Antonio Leal, médico general, médico miópata y maestro en nutrición clínica. Hablaremos de Vitamin E+. El aumento del estrés continuo está determinado por nuestro estilo de vida. Una dieta, ejercicio y nuestro metabolismo incrementan las necesidades de nutrientes protectores como la vitamina E. Vitamin E+, de Neolife, contiene de manera balanceada toda la familia de vitamina E de alta potencia y su origen 100% natural de aceite puro de germen de trigo. Actúa en el sistema cardiovascular, inmunológico, en el proceso de la inflamación y como antioxidante. Apoya en la reducción de colesterol, síndrome premenstrual, calambres, puede reducir el riesgo de cáncer, ayuda a la reutilización de nutrientes esenciales, puede disminuir el riesgo de embolias, infartos y estrés. Gracias a su tecnología misible en agua, facilita su absorción y utilización por el cuerpo, aumentando sus beneficios. Soy Marco Antonio, tu médico de confianza. Síguenos y visita nuestra página. Gracias. 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 Gracias.